Pero parece que ella se quiere dejar de ella Si tu novio te termina, yo te tengo la mejor medicina Si tu novio te termina, es que hago algo que quina Hace rato no la ven, pero a esa es la de ver Porque ya no tiene novio Hace rato no la ven, pero a esa es la de ver Porque ya no tiene novio Ella sabe como soy, si me llama yo le doy Porque yo no tengo novio Estamos con la selección Solo un domingo, no se me confesino Ella quiere que me luches la latinia Que la agarre y que la lleve pa' la esquina Y sé que tengo la fe que te termina El sol ha terminado, se me pongo encima Ella tiene que esta noche la gracia Que la agarre y la lleve pa' la esquina Me la quiero, si te quiero, si te quiero, si te quiero No me quiero La vida Hear, 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 hear En el sol La vida La vida Si no me lo, te termina No tengo lo mejor. Me diuele. Si cumbieió. No. 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 No no. Sidera de vino con el novio. Pero porque viene con el novio. Yeah. Yo tengo lo que el novio no tenía Todos sus voces se asesinan Me dicen ya estamos que mi casa está vacía